Bienvenidos una vez más a mi canal, soy el profe Paul Chalán. Hola, hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos y cada uno de los que siguen mi canal. No olvides revisar recursos2.educacion.gov.es y elegir Ciclosierra, Amazonía o Ciclocosta Galápagos. Una vez que eliges Ciclocosta Galápagos vas a encontrar todos los proyectos educativos, las fichas también. Si eliges Elemental, también aquí tendrás las recomendaciones para trabajar el proyecto número 6 que ya el Ministro de Educación ha colocado el link para que te puedas guiar con más información, tanto de Elemental, del nivel medio. Y puedes revisar tus planificaciones microcurriculares. De toda la semana, hasta la semana número 6. Perdón, hasta la semana número 5 del proyecto 6. Y si vas a Básica Superior, de igual manera lo vas a encontrar las recomendaciones. Aquí también incluso te da un modelo de la rúbrica al final de estas recomendaciones de la evaluación de este proyecto número 6. Simplemente revisa. Aquí en la caja de inscripciones te voy a dejar este link para que puedas acceder. Tanto totalmente gratuitas, no tienes que comprarlas ni nada por el estilo. Simplemente son gratuitas, dedicadas por el Ministro de Educación para que tú puedas realizar tus planificaciones microcurriculares. Simplemente a la propuesta del docente va lo que tú hayas planificado para esta semana con los estudiantes, incluso hasta de bachillera. ¡Nos vemos! ¡Hasta luego compañeros! ¡Éxito! No olvides compartir, suscríbete a mi canal y darle like. ¡Nos vemos!